¿Vos sabés cuántos jugadores hay en la liga? ¿Cuántos? Lo que vos dijiste multiplicado por 10 Mami, o sea tenés 5.000 jugadores Cinco mil jugadores Mirá, multiplica, tenés 43 clubes Sí, sí, sí A 125 por clubes Ahí tenés la cantidad Hoy tenés 5.000 pibes que andan a la deriva Porque no saben qué, porque el domingo no se juega Sí, y después de eso Multiplicalo vos dentro de la provincia Multiplicalo por 17 ligas más Más todos los otros deportes O sea que estamos hablando de Sí, lo estamos hablando de una cifra Altísima, de un milito muy fácil Entonces Vos decís, che, ¿qué hacemos con toda esta gente? Con todos estos deportistas Pero bueno, viste Son cosas de que por ahí La decisión no la podemos tomar nosotros Desde las ligas Esta decisión viene así En la cual no podemos hacer nada No podemos hacer nada Y lo que pasó el viernes Lamentablemente una desprolijidad total Por ahí Yo entiendo a la gente A los técnicos A la misma hinchada de los equipos Donde a la liga se la ha criticado mucho En esta decisión Pero el panorama fue así El día viernes A las 3 de la tarde Estaba todo suspendido Estaba todo suspendido Porque ya había sido la reunión Ya los intendentes habían firmado el acuerdo Estaba todo listo Se suspendía Ya apenas abriera la liga A las 4 de la tarde Vamos a sacar el comunicado A las 4 menos 5 Nos llama el presidente De la Federación Cordobesa Sí Y nos dice Muchachos Los que tengan todo listo Para jugar mañana Y el domingo Pueden jugar 4 de la tarde Estoy a lo que no Sí Sí Entonces Paramos el comunicado Empezamos a hablar primero Con la policía Después con Los intendentes Para ver Si nos habilitaron a jugar Porque la policía No, acá nosotros Sin una orden Claro Claro Entonces Los intendentes No sabían nada No, y nosotros Ya está Firmamos el acta de acuerdo Claro Pero escuchá Hay una resolución De la agencia cordobesa de deportes No, nosotros no sabemos nada Volvimos a hablar Al presidente de Federación Se volvió a comunicar Con la agencia cordobesa Le dijo que Qué bueno Que hablaran Con la agencia cordobesa de deportes Como para Para interiorizar Los intendentes De cuál era la resolución Resulta que Bueno A las 7 de la tarde 7 menos 5 Ante esto Ida y vuelta Que había Bueno Nosotros decidimos Suspender Porque Directamente Hablamos con 4 o 5 intendentes Claro Decidimos Largar el comunicado Bueno A las 7 Nos llama el presidente De la federación nuevamente Y nos dice Muchachos Desde la agencia Se retractaron Y dieron marcha Atrás Con la resolución Que habían tomado A las 4 de la tarde Así que está Todo nuevamente Estupendido Así que Fíjate vos Lo que fue El viernes a la tarde Claro Es vivir el momento Es ir viviendo Las horas Claro Porque ya antes Era el día a día Ya no es más día a día Ahora es hora tras hora Sí Qué bárbaro Qué barbaridad Cuánta desprolijidad Cuánta Cuánta incertidumbre Cuánta Esto también es Yo lo decía el otro día También hubieran avisado antes No hubieran esperado Hasta el 30 Que se venza el plazo Para armar este quilombo Y aparte sobre todo Me extraño de gente Que sabe de esto De este deporte Que lo ha hecho Saben que el día viernes Tomar una determinación El día viernes Cuando vos Claro Ese tendría que tomarse Un día martes O miércoles Entonces vos tenés tiempo Para programar Pero no Y es más Ahora fíjate vos Que les tiraron Hasta el 21 Que también Cada día viernes Entonces Otra vez el viernes Qué hago che Sí Van a estar ahí Esperando a ver Cómo tienen que proceder Exactamente Y me parece que Esa determinancia No se pueden tomar Un día viernes A la tarde Y eso Como muy tarde Tendría que ser Un día jueves Pero Bueno Vos sabés que Es lo impresionante De esto Javier Que llevamos Casi 15 minutos Hablando Linda al charla Pero lamentablemente A los clubes A los directivos Que nos están escuchando A los técnicos No le podemos asegurar Nada Nada Pero Vos calculá lo que pasó El viernes ¿Qué podemos asegurar? ¿Qué podemos asegurar? Es más El viernes En el grupo Que estoy De las distintas Ligas De la provincia Sí En ese lapso De las 4 de la tarde De las 7 3 O 4 ligas Pusieron comunicados Que se jugaban Que ya habían hablado Con los intendentes Que los intendentes Habían dicho que sí Entonces bueno Se jugaron Los clubes Empezaron a preparar todo Y las 7 de la tarde Tuvieron que dar marchas atrás Otra vez Hablar con todas Las jefes policiales Hablar con los intendentes Una desprolijidad Pocas veces vista Qué barba Entonces por ahí Yo le pido A la gente A los dirigentes Que nos entiendan Porque no es que nosotros Como le puso Una persona El otro día En Facebook Y los dirigentes De la liga Saben que se levantaron Tardos de la siesta Pusieron Comunicar tarde Nosotros Hacemos Lo que podemos Porque no tenemos La barita mágica O sea A nosotros Lo ideal sería así Ni siquiera Tener que comunicar nada O sea Se juega Y se juega Como está programado Pero estos cambios Hacen A toda esta desprolijidad Van laburando Sobre la marcha Totalmente Sobre la marcha A esperar Entonces Javier A ver Para mí Habría que ver También hay que ir Yo voy sacando cuentas Yo lo decía Hace una semana y media A los muchachos Aparte porque tenía información Y porque veía Cómo iba la cosa De la pandemia Yo le venía diciendo No se va a jugar 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 Importa la realidad Del virus Y ahí vamos a tener La cuenta clara Para ver lo que va a pasar El 21 Para ver cómo están Los porcentajes sanitarios Qué es lo que evalúan Los epidemiólogos Y el gobierno Es lo que va evaluando Para ver si pueden Librar un poco más o no Pero hay que esperar Hay que esperar Y encima tenemos La desgracia De que el departamento Es ajuste Encima Encima Más difícil Claro Semana y media Yo le decía El departamento San Justo Está complicado Solía hablar Con los chicos Que juegan al fútbol Y digo Mirá que el departamento San Justo Está en rojo Hay 80% De ocupación En tal lado Fijate que Y olvídate Que el fútbol No lo iban a habilitar Olvídate Que no lo iban a habilitar Es así